¡Qué barbaridad! Otros son muy pecados. Señora, ¿le llaman por allí? Sí, sí, por allí, es muy urgentoso. Por allí le llaman. Mire, ve, allí. Por allí. ¡Es mentira! ¡Me he colado! Ave María Purísima. Buenos días, ¿me da una docena de castañas, doña Castañeda? Perdón, pero creo que no... Creo que no te he entendido bien. Es muy sencillo. Quiero una docena de castañas, pero que sean churruscaditas. Que si me las da blandurria, luego me dan repeluses. Perdona, hijo, pero creo que estás cometiendo un grave error. Yo no soy una castañera, soy un párroco. Y yo soy monaguillo. Venga, deje de juegos, que ya nos entendemos. Deme mi paquete, mi cucurucho de castañas. Hijo mío, te repito que no soy castañera. Que soy un párroco y esto es un confesionario. Hay que ver, hay que ver. Un poco de respeto. Solamente quiero un paquete de castañas. Churruscaditas, en su punta. Hijo mío, si quieres te lo digo en latín, pero más claro posible. Que esto no es un puesto de castañas. Ay, 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 hay que ver. Hay que ver, doña castañera. Me preocupa, eh. Me empieza a preocupar. Deme mi capirucha, doña castañera. Vamos a ver, hijo mío. Un poco más de respeto. Esto está ya pasando de castaño oscuro. Ve, ve, ha dicho de castaño oscuro. Comentario típico de castañera. Deme mi paquete de castañas. Hijo mío. Venga, acércate. Mira, tronco. Yo estoy tan desentida, ¿sabes? Era portero de discoteca, ¿me entiendes? Que corra al aire. Que corra al aire. Que corra al aire. Bendito sea Dios que se me va... Pierdo los papeles, por... Se le ha ido la pelota, doña castañera. Vamos a ver si yo me explico. Quiero mi cucurucho de castañas como todos los días. Ajo. Calentitas y no churruscaditas. Si tú tienes problemas de vista y te has metido aquí pensando que esto era la Plaza Mayor, no es mi problema. Pero te marchas de aquí o te meto una castaña que no te arranca ni a llorar. Si no quiero una. No quiero una. Quiero dos en un paquete, doña castañera. Hay que ver. Pero qué puñeta... Por dios... Tome las... castañas. Y lárguese. Estás mal. Qué dura se pone usted, doña castañera. Que no soy de una mujer. No me haga elevar el tono. Ay... Y se cierra el quioco. ¿Sabe qué, doña castañera? Se me ha quitado el hambre. Casi mejor si me confiesa padre. Casi mejor si me confiesa padre.